un cordial saludo para todas las personas que en este momento están viendo este vídeo les quiero contar que les voy a mostrar esta propiedad que está disponible para la venta una propiedad muy bonita que es en hasta el final del vídeo y la voy a mostrar al detalle antes de todo quiero contarles que esta propiedad está ubicada en el municipio de tauramena en el departamento de casanare esto en colombia lo digo de esa manera para las personas que están en el extranjero para las personas que están en otras partes de colombia una propiedad muy bonita que tiene 7 mil metros cuadrados aquí todo está encerrado en postos de cemento es decir esto y se inclina al fondo ya voy a mostrar la casa al detalle les voy a dejar también una vista aérea para que ustedes se den de cuenta que rodea aquí el entorno todo absolutamente todo villalucía entonces venga les muestro villalucía una propiedad muy linda aquí a escasos 3 exageremos 3 minutos del casco urbano de aquí de tauramena el pueblo como tal ya ahorita la vista aérea se van a poder apreciar la cercanía también les voy a dejar una vista terrestre para que ustedes se den de cuenta lo bien ubicado que está esto observen de entrada estos jardines tan bonitos estos jardines que en su momento van a poder ver la persona que vengan y visiten van a poder ver bien aquí como está hay muchos detalles para ver muchos detalles tenemos aquí la placa huella para que usted entre con su camioneta con su automóvil con absolutamente todo todo esto hace parte tenemos aquí una casa bien bonita amplia que ya la voy a mostrar perdón lo más interesante de todo esto es que este negocio lo van a hacer directamente con el propietario con los propietarios entonces venga les muestro la casa observemos que entrada tiene unos corredores bien amplios tiene para guindar chinchorros observen acabados observen los pisos techos observen que por ejemplo aquí aquí por fuera dejaron una canal bien interesante para que no vaya a agotear hacia acá el agua entonces todo cae allá venga les muestro por acá inicialmente aquí nos encontramos con una mesa aquí para que usted comparta con la familia con los amigos quiero mostrarles que el encerramiento aquí perimetral está todo con malla enlaonada el encerramiento aquí de lo que conforma la casa venga les muestro aquí los corredores tenemos aire acondicionado luz led mire lo que les decía los de los guindaderos de los ganchos para guindar esto es una propiedad sencillamente para que usted viva tranquilo con la familia este es esto es un clima cálido de tirando masa fresquito y para los que de pronto están en otras partes y dicen bueno pero qué clima será bueno es un clima bien agradable observen lo bonito miren la casa en chapes miren los detalles que quiero que se den cuenta los tomacorrientes observen ahí están se dejaron varios tomas corrientes aquí para que estén de su chinchorro y pueda ir aquí conectar su celular mientras de redes sociales mientras ve noticias mientras hace de todo venga les muestro la casa aquí nos encontramos con un área como para usted acondicionar la para un estudio tiene su buen ventilador de techo luz led tenemos aquí una habitación dos habitaciones tres habitaciones por allí encontramos la cocina esta es una habitación que en este momento no se tiene ahí como como acondicionada sino ahí se tiene para guardar unas cositas la segunda habitación que tiene aquí su buen ventilador también de techo tenemos acá en la habitación principal observen su buen cielo raso aire acondicionado el closer el peinador acá para que él o ella puedan estar bien cómoda puedan estar bien cómodos aquí tenemos lo que es el baño miren los acabados del baño los enchapes bien elegante bien bien elegante aquí tenemos el servicio de gas de luz de la del acueducto también observen observen la cocina aquí está la cocina miren los detallitos del techo observen aquí este mesón porque esto es en puro enchape puro enchape y lo interesante es ver hacer coincidir este enchape con este de acá que esto sí es madera entonces aquí tiene su gas instalado y demás entonces venga les muestro por allí también un poco más para los que de pronto se perdieron ahí la vista de la casa entonces observen aquí es donde van a poder dormir tranquilos aquí tienen instalado el servicio de internet televisión para que usted es que esto es un esto es un predio prácticamente en el perímetro suburbano de yo de yo pal no sino de tauramena vuelvo y digo para los que pronto no me escucharon al principio está posicionada esta propiedad aquí a escasos tres minutos del casco urbano de el municipio de tauramena casanare aquí volvemos observen esas maticas bien bonitas tenemos ahí árboles cítricos a lo largo de esta propiedad van a encontrar muchos cítricos aquí tenemos un tanque lavadero tenemos aquí un baño una ducha de este lado tenemos un fogón una estufa tradicional de leña aquí es para los zancochos para que hagan el asado para que compartan con la familia vean ese árbol bien bonito acá observen acá todo bueno vamos a mostrar allí el resto de la propiedad recordemos que son siete mil metros cuadrados siete mil metros cuadrados entonces es una propiedad bien generosa en cuanto al área vean esta 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 zona de acá un palito muy muy agradable para que usted lo disfruten con la familia este jardín citó ya esto es un jardín que está todo encerrado con con ladrillo aquí entonces ahí lo pueden disfrutar que se van a preguntar bueno y si yo tengo un trabajador una persona para que me cuide ahí entonces como hago entonces bueno ya le voy a mostrar la propiedad para el trabajador ya nuestros palitos como están de cargados de cítricos miren aquí tenemos una segunda vivienda que es para el personal de servicio para la persona que de pronto le colabora uno aquí con los quehaceres tiene aquí un espacio ahí para que esa persona coloque de pronto su comedor aquí tenemos una casita muy sencilla muy humilde empecemos por aquí por la habitación ahí tienen la habitación tenemos aquí el mesón para colocar lo que es la estufa todo aquí tiene su punto de gas y aquí está la manguera el gas para instalarlo ahí tienen su ducha hay el espacio para lavadora y demás entonces dos casas tienen esa propiedad de 7 mil metros cuadrados observen por acá voy a mostrarles allí un lugar bien bonito que hay observen absolutamente todo un lugar tranquilo hablando de que ya que mencioné esa palabra tranquilo yo sé que hay muchas personas que se preguntan porque me lo han preguntado en otros vídeos que me dicen carlos y qué tal la seguridad estamos hablando que este es un sector muy tranquilo aquí el departamento de casanare para los que no conocen tauramena se ha caracterizado porque tiene ha tenido un desarrollo en la parte petrolera que hay mucha petrolera de pronto les dejaré una vista aérea de pronto si alcanzo a enfocar de las solas instalaciones de esa petrolera son casi casi de grandes como el mismo pueblo de acá también aquí tauramena se ha convertido en un sitio turístico que tiene unas atracciones muy interesantes que pronto por aquí les voy a dejar unos vídeos que tiene para caminar bicicleta sobre la montaña tiene que es un lugar donde usted va encuentra que las casas las casas al revés que todo está al revés también tiene una laguna en forma de corazón que le llaman laguna el zambo bueno tiene muchas muchas atractivos que ni siquiera lo tienen otros municipios de aquí de casanare sólo lo tiene aquí tauramena se ha convertido en algo muy interesante aquí tauramena bueno aquí tenemos la casita para el perro tenemos aquí una casita para guardar herramientas y demás este es un pozo séptico que fue muy bien diseñado muy bien diseñado revestido con malla revestido con todo aquí tenemos una pesebrera para los que dicen bueno y que es una pesebrera una pesebrera es un lugar donde uno puede tener un caballo para los que les gusta salir a las cabalgatas que se hacen aquí tradicionalmente para lo que les gusta de todo entonces montar a caballo aquí van a tener su espacio para que lo tengan de hasta así los rasos y le colocó aquí se tiene un pozo para pescados pues en este momento no se está utilizando no se está utilizando este vídeo está siendo tomado en pleno verano en pleno verano observen quiero que no se pierdan ningún detalle vuelvo y digo ahorita les voy a dejar una vista aérea para que ustedes hagan una noción de qué rodea esta propiedad de muchas cosas que de pronto en una vista aérea se pueden apreciar diferentes a mostrarlas aquí en un vídeo terrestre voy a mostrarles allí un área bonita esa propiedad de las que yo he visitado porque muchas personas saben que pues yo me dedico a esto hacer vídeos y todo el tema pero esta propiedad me gusta mucho primero por su ubicación su cercanía aquí con el casco urbano en imagínate allí viene ahorita les voy a dejar la vista terrestre de cómo llegar vea aquí por ejemplo tenemos un caballito tenemos varios maticas de mandarinas de cítricos ahí tiene uno un caballito para que usted monte por aquí mejor dicho mate la gana uno ahí sí como dice el dicho con los hijos con la familia aquí tenemos un encerrado que inicialmente se construyó para tener aquí unas unas cabras unas ovejas pero entonces aquí de pronto si lo pueden acondicionar para un galpón que sé yo o de pronto no sé tienen gallinas ahí también sí 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 lo desean allí hay una parte que esta es la parte final pero ya está una casa un vecino nos galpones de un vecino y esta parte acá que es muy bonita que es como para que la familia haga camping como para qué compartan de realmente este esta esta naturaleza es tan bonito miren este árbol bien bonito aquí todo este sector se utiliza así como para el área de camping para hacer reuniones para compartir con la familia amigos es una propiedad ideal para aquella persona que busca un lugar tranquilo donde vivir donde tener sus animalitos y estar muy cerca de la civilización llamémoslo así bien elegante hasta aquí va la propiedad aquí hay un broche citó para bajar aquí a este caño estamos en verano entonces el caño se seca en verano en invierno entonces ustedes van a tener donde bañarse en ahí porque aquí las aguas por este sector son muy claritas son aguas muy claritas muy tranquilos observen ustedes la tranquilidad vuelvo y digo esto es un sector seguro 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 para que ustedes puedan vivir tranquilos por ejemplo una persona extranjera que quiera venir a invertir aquí en colombia aquí se le garantiza pues que el sector es muy bueno de muy buena valorización porque este sector ha cogido un impulso en el tema vuelvo y digo en el turismo un impulso en el tema de que han construido mucha cabaña mucha propiedad de descanso en este sector entonces todo eso va haciendo que las propiedades se valoricen porque primero esto eran potreros montañas haga de cuenta ver sólo por allí así eran montañas y montañas pero pues hoy en día esto es otro otro cuento párenme cuidado a lo que les voy a decir pongan mucha atención esta propiedad se está ofreciendo en venta en 370 millones de pesos colombianos colombianos para los que están en el extranjero y se preguntan bueno cuánto vale aproximadamente esta propiedad en pesos en dólares perdón esta propiedad sale costando alrededor de unos 75 mil 80 mil dólares para que lo tengan presente que pueden hacer llamar directamente al propietario porque por aquí les voy a dejar el número en todo el transcurso del vídeo para que usted directamente llame al propietario le diga a usted me gustó su finca me gustó su propiedad quiero hacer un negocio entonces lo llama ponen una cita vienen miran la propiedad entonces eso era el mensaje así que les quería dar ya les dejo una vista aérea para aquellas personas que quieren ver aquí como el entorno y demás ahí les voy a dejar esa vista aérea bien bien buena el vídeo me va a quedar un poco opaco porque pues hoy no está siendo así como solecito entonces mis disculpas ahí porque ahí sí yo no mando en ese tema eso lo maneja Dios entonces ahí está ya los voy a dejar con la vista aérea en esta vista aérea quiero hacerles entender la amplitud que tiene el terreno como tal es decir que aquí ustedes pueden aprovechar este terreno de los 7000 metros cuadrados para que amplíen proyectos como por ejemplo tener pollos de engorde tener gallinas ponedoras tener cerdos tener de pronto también ampliar el tema de los pescados todos estos productos ustedes los pueden vender aquí en el pueblo recordemos que estamos aquí a 3 minuticos exageradamente del área urbana de Tauramena, Casanare ojo que ahorita les voy a dejar una vista aérea también para que se den cuenta dónde está el pueblo y dónde está la propiedad también les voy a dejar una vista terrestre de cómo es tan fácil llegar aquí a esta propiedad entonces mi invitación es que primero que todo se tomen el tiempo para que ustedes miren este vídeo completo para que ustedes puedan venir enterados cuando vengan a ver la propiedad de qué conforma de qué tiene y demás entonces es sencillamente a ver a constatar de que lo que se les mostró en el vídeo prácticamente es así en la vida real como llamamos nosotros coloquialmente allí a la distancia vemos el casco urbano de Tauramena llegamos por esta vía es muy fácil llegar ahorita les dejo la vista terrestre y aquí se posiciona el predio el predio se posiciona en una hereda que se llama Agua Blanca observemos el vecino que tenemos al lado derecho al lado izquierdo la propiedad que se vende la que está en el centro observen el entorno esto es un entorno de propiedades de cultivar propiedades de descanso propiedades donde la familia puede vivir muy tranquilamente ahora sí mire aquí desde la bomba principal desde la bomba que se tiene aquí en Tauramena sobre la vía principal por donde usted llega por donde usted sale es muy fácil llegar al predio présteme mucha atención aquí enseguida de la gasolinera a mano izquierda o si vienen subiendo a mano derecha pueden ustedes voltear por esta vía todo va a ser pavimentado únicamente hay 800 metros en vía destapada pero es un carreteal excelente que le va a permitir llegar en todo tiempo van a ustedes encontrar lugares como este caño que aquí lo disfruta mucho la gente para bañarse con la familia para disfrutarlo los fines de semana con los amigos compartir en fin este es un sector muy agradable de Tauramena recordemos también que aquí tenemos uno de los principales atractivos turísticos que tiene Kazanare donde van a encontrar donde ustedes pasar en bicicleta por encima de una montaña donde pasar un puente estilo tibetano van a encontrar muchas cascadas muchos lagos bien atractivos aquí en este bello municipio de Tauramena observen este caño que aquí la familia lo comparte para bañarse aquí ustedes pueden encontrar lugares para tomar gaseosas chas en una fría en fin vuelvo y digo muy buena la ubicación de esta propiedad sobre este tramo doblamos aquí a mano izquierda por esta destapada observen la destapada es una destapada muy buena donde usted va a poder llegar aquí en un vehículo bajito en un automóvil que sea realmente muy bajito una motocicleta pequeña el destapado es muy bueno muy bueno en muy buenas condiciones se encuentra entonces va a ser muy facilito llegar como tal aquí a la propiedad que se les ofrece en venta aquí a tan solo 800 metros encontramos la propiedad entonces las personas que estén interesadas recuerden que pueden llamar directamente al propietario y concretar algún negocio que van a ser aquí a la propiedad en un negocio